Me encontré con este canal que curiosamente ven muchos de ustedes chiquis, llamado PopCat Español. Resulta que sus videos son bien cursiados, pero quería echarles un ojo por mi propia cuenta y ver que tan cursiados pueden llegar a ser. Y cada vez que veamos un video, estaríamos ganando algunos Robux para ser la skin más cursiada de Garten of Bambam, inclusive más que las de PopCat. ¡Rápido! Deja tu like y suscríbete, y así verás como Blippi se vería con una skin más cursiada de lo que tú puedes llegar a creer. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos por esa skin cursiada! Tienen que usar bicis para poder llegar hacia el otro lado. ¡Wow! Espera, dice ¡Wow! ¿Cómo volver más meme? Un meme que ya es meme. ¡Wow! Pero con voz del cuento. ¡Al viejo clown! ¡Ay, ahora ponen el audio de los memes! ¿Sí? ¡Ah, perdedor! ¡Por lo menos ya lo ponen los memes mejor! ¡Vamos, llegas de arriba! Creo que ganaré. Ok, ok, o sea, estos son saltos de motocicletas todos geniales, pero es uno de los videos más vistos de su canal, así que esperemos a ver qué sentido tiene. ¿Qué pasa al final? Y a ver qué le pasa al gatito. ¡Ay, Ghost Rider! Ok. ¡Ay, mira! ¡Ay, lanzó al atrenador! ¡Ay, se nos murió! ¡Ay, pero mira lo interesante de esto que al menos tiene buenos efectos de sonido! ¡Ay! Debería empezar a editar así los videos. ¡Ah! ¡Ay, mira, Bambam! ¡Bambam! ¡Bambam y Bambadela se dan un besito! ¡Ok! ¡Bambam se lanzó con una motocicleta hacia adelante! Estoy describiendo todo lo que está ocurriendo porque no hay una forma más de hacer que mi cerebro quede mejor. El turno de Bambadela. ¡Se va a lanzar a la moteta! ¡No! ¡Dale, poste, Pepe! ¡Poste, Gucu, Gaga! ¡Hacia adelante, amigo! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Shish! ¡Se golpeó! ¡Oh! ¡Explotó! ¡Oh, my God! ¡Dale, chica! ¡Vamos! ¡Tú puedes a la luna! ¡Se supone que eso dijo que iba a lograr! ¡A ver, le vemos si lo logra! Bueno, la luna de... La luna de piso. ¡Es po, pequeño Popcat! ¡Ese es el niño millonario que va a lograr que todo esto se cumpla! ¡Vamos, niño millonario! ¡Llega hasta el final! ¿Una mejora? Ok. ¿Motocicleta con dinero? ¡Oh! ¡Esto es por mamá! ¡Esto es por la abuela! ¡Vamos, Popcat! ¡Vamos, ve! ¡Vas a perder! ¡Dale la vuelta al mundo! ¡Demuestra lo que eres, pequeño gateta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Demasiado preciso! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Y por qué la roca apareció ahí en ese momento? ¡Ajá! ¡Mira! ¡Un títulos de Rainbow Friends! ¡No! ¡A la quechó! ¡Al policía! ¡A la bicicleta! ¡Es solo un... Nadie se puede caer por ahí! ¿Cómo se va a caer por ahí? ¡Qué es menso! ¡Ay! ¡Ahí está el Blue! ¡Blue, amigo! ¡No te vayas a caer! ¡Síguela adelante, amigo! ¡No lo dobles! ¡Muy bien! Ahora va directo a la lava. ¡Ah, no! ¡Medusas asesinas! ¡Ese es el Orange el Sting! ¡No es Orange, efectivamente! ¿Y hacia dónde va a llegar? ¡No sé! ¡No le hagas un doblez! ¡No le hagas un doblez, Ray! ¡Vamos! ¡Llega! ¡No! ¡Se lo comió un pedazo de carne! ¡Es un chef! ¡Es un auto del Chef Pixar! ¡En serio! ¡¿Qué mapa es ese?! ¡De verdad quiero saber de dónde salen estos autitos! Luego de eso va a tratar... ¿Te puedes construir tu propio auto? ¡Ay, papá! ¡Esperita! ¡No! Bueno, el Chef Pixar debía haber caído ahí. Hubiera sido cerdo de Kentucky. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Las púas! ¡Ay, no! ¿No es ácido? ¡No! ¡Chap Pixar! ¡Ay, vamos! ¡Señor policía! ¡Usted puede! ¡Va, dale, dale! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Casi se cae en la freidora de papas! ¡Ah, no! ¡Ahí está la freidora de papas! ¡El tiburoncino! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Le llegó! Y ahora se cae... ¿En dónde? No, no, no entiendo. No entiendo. Ahora se cae de nuevo en ácido. ¿Por qué los efectos de sonidos están bien buenos? ¿Qué clase de motocicleta es esa? ¡Es una papa larga de bicicleta! ¡Y ahora está pasando por todos los baches! ¡Oh, tiene demasiado talento! Bueno, ya saben, chiquis. Háganse un auto de papa para poder llegar a la victoria. Va a llegar a la parte del ácido. ¡Oh, my God! ¡Sí se la pudo! ¡Oh, my God! ¡Sí se la pudo con los tiburones! ¿Y ahora con qué más se la puede? ¡Con las serpientes asesinas del mal! ¡Vamos, dale, pequeño Popcat con una motocicleta de Nam-Nap! ¡Tú puedes, doctor! ¡No, yo creo a ti! Lo va a hacer una mejor... ¡What the fuck! Solo lo hizo más largo. ¡Esa no es la solución a los problemas, pequeño gatito! Al menos que sí lo sea. No lo sé. No sé cómo sería alargarlos. Casi se lo come el tiburón. ¡Vamos, pequeño Popcat! ¡Dale! ¡Salta las espinas! ¡Y ahora va a saltar el tanque de ácido! ¡Ok, eso fue demasiado trampa! ¡Alguien nomás vio que saltó el golem de lava! ¡Y ahora por la serpiente vamos! ¡Salta, pequeño gatito! ¡Muy bien! ¡Ahí cayó! ¡Ahí! Ahora parece un auto de... ¿Qué? ¡Oh! ¡Miren, chécate esos Robux para poder hacer la skin más cursa! ¡Y ya vamos a tener una pieza! Ok, todos tienen un dólar. ¿Y tienen que conseguir mejores? ¡Ahí va a ser un auto de Popó! Bueno, ya saben, chiquis. Los autos de Popó ayudan harto. ¿En serio? ¿Dónde están estos mapas de Roblox? ¡Los necesito en mi vida! ¡Qué! ¡Ahí se actualizó! ¡Ahora son skins cursiadas! ¡Es un auto de un WPC! ¡Un auto de Pipi Pupu! ¡Oh, se cae! ¡Vamos! ¡Nap, nap, no! ¡Ay, dio vueltas! ¡Oh, sí! ¡Ay, se volvió un nap, nap, cursiadísimo! ¿Y este que va a ser el van? ¿Va a ser un camión constructor? ¿Un camión de esos de campo? ¡Ay, tiene duro! ¿Y por qué otro meme de la roca? ¿Y a dónde llega? ¡Ay! ¡Su nueva actualización! ¡Y ahora van a ser un auto de Cars! ¡Dale, Jumbo Josh! ¡Vamos, pues! ¡Esa actualización! ¿Y a dónde va? ¡Como media hora ahí volando el pobre chico! ¡Oh, my God! ¿Y hacia dónde? ¡Ay, va a ser el auto de Doors! ¡No, se ve horrible! ¡No sé qué hiciste! ¡Pero esos del diablo, amigo! ¡Y los del diablo no se... ¡Oh, lo logró! ¡Oh, my God! ¡Más en esa cosa, por favor! ¡Ay, ¿y qué va a ser el Chef Fixer? ¿Va a ser un auto de Hagiwagi? ¿Pero por qué un auto de Hagiwagi? ¿Qué sentido tiene ahora? ¡Ay, caramba! ¡Chimichurris! ¡Todo mejoró su cabecita! ¡Ay, mira! ¡Ahora viene el Opila! ¡Con el Rayo McQueen! ¡Ya no puedes perder con el Rayo McQueen! ¡Debes sacar! ¡Seguir adelante! ¡Vamos, Rayo McQueen! ¡Rayo McQueen! ¡Opa! ¿Se cayó demasiado bien? Espera, ¿esa no es la skin que tengo yo en Roblox de Opila? ¡Sí, es la misma skin de Roblox! ¡Vamos, Opila! ¡No te caigas, hijo bambadela! ¡Ay, por qué música de Talena! ¡Oh, muy malo! ¡Ay, se muere! ¿Por qué el sheriff está mamadísimo? ¡What the fuck! ¿Y ahora qué va a hacer el Stingerflin versión curseada de Medusa? ¡Hacia dónde llega! ¡Ay! ¿Salto malo? ¡Ah, pero se volvió Stingerflin! A ver, ¿hacia dónde va el toaster? ¿Hacia dónde va el toaster? ¡Dale, sheriff tostadora! ¡Se va a transformar en un sheriff más mamado que el anterior! ¡Oh! ¡Vamos, Solius! ¡Consigo una mejora poderosa! ¡Ay, pero ese tractor va a estar horrible! ¡Más encima es un Solius calcetín! ¡Ahí va, amigos! ¡Ahí va! ¿A qué se transforma? Parece más sacado del Dors ¡Es un puente de cristal o de vidrio! ¡Oh, shish! ¡Corre, corre! ¡Tiene lag, amigo! ¡Nap-Nap! ¡Tiene lag! ¡Uy, eso está de mal! ¡Ay, no! ¡Se nos cae el Nap-Nap a la muerte! ¡Ay, dale, opila! ¿Qué vas a hacer? Un auto poderosamente poderoso ¡Que va más rapidísimo! ¡Bro! ¿What the fuck? ¿Por qué se cayó tan rápido? ¡Vamos! ¡Capitán Fideos! ¡Dale pa' delante! ¿Por qué decidió usar un tanque? ¡Pero va rápido! ¡Lo va a lograr! ¡Lo logrará! ¡No lo logrará conseguir una actualización cada vez más cursa que la anterior! ¡Ay! ¡Lo logró! ¿A qué se va a transformar en un bebé? ¿Una moto de Bambadela? ¡Ay, sí! ¡Sale, Bambam! ¡Po' adelante! ¡Vamos, que parece esto película! ¡Esto parece su película de esa de cajetas secretos! ¿Por qué están esos personajes ahí? ¡No, Bambadela se nos cae! ¡No, se murió! ¡No, Dios, Bambadela! ¡Ay, aún así! Bueno, ya saben, se le murió su amor, se fue al gimnasio y se volvió así Tiene mucho sentido ¡Ay! ¿Qué pasó acá? ¡Oh, my God! ¡Se fue muy adelante! Se transformó en un Lego Pixar What the fuck ¿Qué va a dibujar? ¿Es un auto? ¡Eso es trampa! ¡Eso no se puede lograr así! ¡Deberían descalificarle! Sodius, como te caigas, eres reverendo pedazo de pipipupu ¡Oye, qué les pasó! ¿Qué les pasó? ¡Bambadela no era así! Estaba mamado hace un segundo ¿Qué le pasó ahora? ¡Ay, tiene que saltar de las rampas más grandes del mundo! ¡Esto está más curseado de lo que pensé! ¡Muy bien! ¡Oh, qué le pasó! Auto de Fórmula 1, vamos ¡Ay, va cayendo ahí! ¡El Jumbo Josh versión reencarnado! ¿Mal salto? ¡Ah! ¡Oh, qué feo! Bueno, esa es claramente la Celine Snail ¡Uy, córrele para adelante! ¿Y ahora qué? ¿Mejor mejora? ¿Cuál es la mejora? ¿Qué clase de auto es ese? Se fue muy adelante ¿Mejor salto? A ver ¡Se volvió un opila mamadísimo! Ok, señor Capitán Fideos ¡Y ahora es un tanque! O sea, no, si llegan es Ahora es una versión de Pequeño, rechonchito Bicicleta Bambadela ¡Ay! ¿Y ahora qué mejora? Es la peor mejora Si la mejora anterior era mucho mejor ¡Bambán! ¿Qué te pasó? ¿Qué cosas tuviste inhalando azúcar? ¡Ay! ¿Y ahora qué? Pero no se volvió Nada Hay un auto de Jumbo George Pero Bambán no se transformó ¡Ay! Antes era un Monster Truck ¡Qué curseado! ¡Ay, a ver! ¡Se nos va cayendo! ¡Se nos va cayendo! ¡Ay, ay! ¡Sí se pudo! ¡Ah! ¡Qué feo! Se ve peor que el anterior El Ferrari ¡Ay! Se da media vuelta Gira, corre ¿Y a dónde cayó? Soy el último Y creo que perderé Ni en mi auto ¡No! ¡Soldius! ¡Tú puedes! ¡Actualízate! De ninguna manera Casi el mejor ¡Ay! ¡Actualización! ¡Soldius de tres cabezas! ¡What the fuck! ¿Alguien se acuerda Que estaban hablando De tener un dólar Y después actualizarse? Bueno, olvídense del dólar Pero hablando de dólar Otros Robux más Para la skin curseada Que tengo detrás de mí ¿Van a dibujar algo en clases? ¿Una más? ¿Ok? ¿El profesor le vomitó? ¿Y qué es Jumbo Yuch? ¿O es Red? ¿Un Heiwey cursiado? ¿Su video de...? ¿Es Chuchu Charles? ¿What? ¿O los dibujos renacen en la noche? ¿What? Dibujen lo que les gusta Que va a salir la mona ¿El popo se volverá real? ¡Oh my God! ¡Eso es arte! Ok Eso fue raro Eso es una prisión de amas Amigo, ¿pero cuál es? ¿Qué clase de arte es esa? ¿Cómo? Esta le llamo El pensador haciendo popito Oye, ahí amigo Está recurseado No es el profesor ¡Sorre! Eso es discriminación ¿Qué pasó? Ah, ahí es Otro profesor ¿Va a dibujar algo para ayudarlo? Oh, en una vía de tren Va a dibujar el Chuchu Charles Amigo, ¡qué satánico! Se los comió Y los explotó Sube de nivel Ahora está más pachoncito A los Rainbow Frame ¡Qué curseado, amigo! ¡Wow! ¡Pero si está bonito! ¿Qué clase de arte es esa? ¡Ese profesor de esta es raro! ¡Es medio otaku! ¡What the fuck! Están renaciendo los amigos arcoiris Ahora unos bebés arcoiris Lo están golpeando Estoy tratando de procesar Todo lo que ocurre en este momento Una cuchara Y yo pensé que era popito Puede ser una excavadora ¿Eso es Brokehaven? ¿20 años? ¡What the fuck! ¿Qué pasó? ¿Pueden dibujar una diapositiva? ¿Cómo? ¿Dónde estamos? ¡Ay! Ese tobogán es de las backrooms ¡What the fuck! ¡Los explotó, amigo! ¡Los explotó! ¡Se hizo bien de nivel Por matar niños! ¿Qué pasó acá? Y ahora mató su amigo Ok Ahora revive muertos Espera, está haciendo todo Lo que no puede hacer Amigo, se fue ¿A dónde a las cariñosas? ¡Qué cursiado, amigo! ¿Qué es esto? ¿En serio ven esto? ¿Se murió? ¿What the fuck? Al menos tiene historia Mejor Lore que Poppy Playtime Hicieron un hijo ¿Sus jumpscares tienen que ser más lindos? ¡Ah! ¿What? ¿Se va a comer al niño? ¡Ay! Yo pensé que se iba a comer al niño Para mantenerlos seguros ¿What the fuck? Ok Y ahora están en una cárcel ¿Qué es eso? Es de red satánico Robándose niños de un hospital ¿Y ahora qué? ¿Dónde están? ¿Están eligiendo? ¿Por qué hay un Nap Nap allá abajo? ¿What the fuck? ¿Qué se va a volver? ¿Ah? ¿Se va a volver Nap Nap? ¿Y ahora se volvió Nap Nap? ¡Ay! ¡Se están volviendo los personajes! ¿Qué es esto? ¡Se está vomitando! ¡Se está feliz! ¡Oh my God! ¡Se volvieron carnes! ¡Se están volviendo los remol... Digo los gartneros pop-an! O sea, creo que esto Vamos a hacer una skin Curciadísima Barriga grande ¿Va a hacer a soldios? ¡Oh my God! ¡Qué horrible! ¡Ay! ¡Ese qué miedo! ¡El Jeff! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahora salieron a los gartneros! ¡Ay! ¡Qué horrible! ¡No! ¡Opila! ¡No! ¡Opila! ¿Por qué? ¡Qué horrible! ¡Opila los está asesinando! La policía Después de... ¡Más se fue de cuatro niños! Le lanzó un pedo Para eliminarlo El peor policía de todos Y están en prisión A los niños Y ahora van a escapar De prisión Y ahora están en... ¡Ah! ¡Lazaron un jumpscare! ¡Ay! ¡Eso son muchas dinamitas! ¡Eso son muchas dinamitas! Van a escapar ¡Ah! ¡Está haciendo la pared de nuevo! ¡Ay! Funciona la llave ¿En qué se va a disfrazar? Un policía Nap nap Se están vendiendo cosas ilegales Eliminó a los personajes de Doors ¡Ah! Y ahora... ¿Qué pasó con el perrito? Let me do it for you ¿En un jumpscare más dulce? ¿What the fuck? Se volvió Pulpo Necesito terapia Después de ver lo que acabo de ver Y ahora vamos a crear La skin más curseada De Garten of Bambam Tenemos... ¡Oh! ¡Ya está en la cabeza del nightmare Bambam! ¡Oh shit! Vamos a comprar esta Inmediatamente ¡Oh! Pero mira Tenemos la del canguro Podemos usar este también A ver ¿Qué más podemos hacerle? ¡Oh! Pero este... Este... Esta Celine se ve media rara Así que vamos a colocarla también Porque se ve curseadísima Vamos a ponerle Un traje de Mucaman Me parece la mejor skin curseada Sí, sí, sí A ver qué tal se ve Bueno, sí se ve bien curseado Pero creo que todavía me faltan Algunos elementos más Tenemos el ojote El de la cucaracha Con eso creo que ya estaríamos Para ver cómo será Nuestra creación final Prepárense para verles Qué más curse de Garten of Bambam En 3, 2, 1 Y aquí está Es el personaje más raro Es Bambanella Boxibú Bambanella Boxibú Sí, es la mejor skin De todos los personajes Y vamos a dibujarlo Ahora lo podemos volver Una sirvienta de verdad Ahí sí Ajá, ajá, ajá Que tenga faldita Sí, sí Y los cornecitos De Bambam Ahí sí Aplicar ¡Sí! Ahora nos transformamos En su versión dibujada ¡Yee! ¡Valió la pena todo ese viaje! De cosas bien curses Si te gustó este video ¿Por qué no vas a chicar Estos 3 hobbies más raros De Roblox? ¡Valió la pena todo ese viaje!